Me volveré loco si no recibo una carta tuya esta noche Escribía Napoleón a Josefina 500 o 600 de las mujeres más bellas de Milán han buscado mis favores Pero yo sólo puedo verte a ti, sólo pienso en ti Valoro la victoria sólo porque te da placer Qué feliz sería si pudiera verte desnuda, ver tus pequeños y firmes pechos blancos Recuerda que nunca has conocido un amor como el mío Durará lo mismo que mi vida Sabes que nunca olvidaré tu pequeño bosque oscuro Mil besos en tus ojos, tus labios, tu lengua, en todas partes Bonaparte ansiaba que su mujer se reuniera con él en Italia Pero Josefina se negaba a abandonar París Pasaba mucho tiempo con un atildado teniente del ejército Estaba engañando a Napoleón con un joven oficial infinitamente más seductor que él No estaba enamorada de Bonaparte Temía aburrirse en Italia porque en París disfrutaba de una vida con fiestas Una vida de lujo Finalmente, tras miles de cartas de súplica de Bonaparte Josefina partió hacia Italia desde París Lloraba, escribió un testigo Como si se dirigiera a una cámara de tortura Llegó al palacio Cerveloni de Milán Para descubrir que su marido lo había llenado de flores en su honor Allí pasaron juntos la tercera noche de su vida de casados Tras 48 horas, Bonaparte regresó a lo que mejor sabía hacer Luchar El ejército austriaco con nuevos refuerzos seguía siendo una amenaza Bonaparte inició unos aplastantes ataques Terminaron en enero de 1797 en una batalla de tres días en Rivoli A 90 kilómetros al oeste de Venecia Sus victorias en Italia comenzaron la leyenda de su invencibilidad Inmortalizada en una serie de pinturas románticas Bonaparte no era sólo un guerrero También era un propagandista astuto Desde sus primeros triunfos Bonaparte entendió que no era suficiente con conseguir victorias Usaba los cuadros para asegurarse de que sus victorias en Italia Fueran conocidas en Francia Entendió que el arte era también un medio de propaganda Tras una de sus victorias ordenó pintar un cuadro Dictó el tema, el trazado de los personajes Incluso impuso las dimensiones del marco Desde el primer momento, Napoleón se dio a sí mismo una imagen Creó su propia historia Fundó sus propios periódicos Francia y el ejército de Italia Y el periódico del ejército de Italia Que se encargaban de exaltar sus victorias El propio Bonaparte Escribió algunos artículos Quedó escrito Bonaparte vuela como un trueno y golpea como un rayo Mientras la fama de Napoleón aumentaba en Francia Se preparaba para su bienvenida en Italia Cuando se encontró con la resistencia armada Ordenó que saquearan las ciudades Que quemaran las aldeas Y que los rebeldes fueran asesinados Muchos italianos empezaron a dudar del general Que decía luchar en nombre de la libertad Pero que enviaba carruajes de oro y plata A su gobierno de Francia Junto con algunos de los mayores tesoros Del arte italiano Obras de Miguel Ángel Tiziano Rafael Los cuatro caballos de bronce De la Basílica de San Marcos de Venecia Todo encontraría un lugar En un nuevo museo de París Que más adelante Recibiría el nombre de El Louvre Mientras gobernaba Italia Bonaparte nunca dejó de perseguir a los austríacos Solo dos meses después de su victoria en Rivoli Les condujo hasta el norte de Italia Cruzó los Alpes hasta llegar a la propia Austria Y el 7 de abril de 1797 Se encontró a 110 kilómetros de Viena Sorprendidos por el avance del ejército francés El emperador austríaco pidió la paz El propio Bonaparte negoció con los diplomáticos austríacos Quería Bélgica El flanco izquierdo del ring Y una nueva república que se aliara con Francia Para hacerse con el norte de Italia Cuando los austríacos se negaron a sus demandas Napoleón se enfureció Tiró al suelo un juego de té de valiosa porcelana Esto es lo que le ocurrirá a su imperio Gritó Su imperio no es nada más que una doncella acostumbrada a ser violada por todos Bonaparte se había comportado como un loco Informó la delegación austríaca a Viena Existen muchas leyendas sobre esto Napoleón tenía un carácter fuerte A veces con reacciones violentas Y cuando las negociaciones se demoraban demasiado Napoleón se ponía nervioso Empezaba a pasear de un lado a otro Golpeaba una pequeña mesa y tiraba al suelo el juego de té Tanto si fue por su ira Su astucia o su diplomacia Bonaparte consiguió lo que quería Y dictó los términos del tratado Sin instrucciones del gobierno de París Se dio cuenta de que su inteligencia y sus aptitudes Eran más que las simplemente militares Se había convertido no sólo en un gran general Sino también en un posible hombre de estado Todo el mundo se dio cuenta de esto No sólo en Italia sino también en Francia A finales de 1797 Un Napoleón Bonaparte de 28 años Regresaba a París para entregar al gobierno Un tratado que llevaba una frágil paz al continente europeo Ahora sólo quedaba Gran Bretaña en guerra con Francia En sólo año y medio había reunido a sus desanimados y harapientos soldados Les había hecho marchar miles de kilómetros Y había vencido al ejército austríaco sin perder una sola batalla La gente ideó construcciones en su honor Cada vez había más grabados sobre su figura Era un héroe nacional Los franceses ansiaban tener un héroe Alguien que pusiera fin al caos político en el que se había convertido la república Una interminable sucesión de gobiernos Ahora vivían bajo uno nuevo El directorio Un gobierno parlamentario inestable y frágil Que no ofrecía demasiada confianza Toda Francia volvió sus ojos hacia Bonaparte Dudando sobre cuál sería su siguiente paso En privado llegó a decir Lo que he hecho hasta ahora no es nada Esto sólo es el principio del camino que debo recorrer No puedo seguir obedeciendo He probado el mandato Y ya no puedo dejarlo Pero Bonaparte esperaba La fruta le dijo a un ayudante de campo Todavía no está madura El directorio no era tan débil como parecía En 1797 Bonaparte no podía organizar un golpe Porque temía que quedar obsoleto y en el olvido Así que tenía que buscar otra expedición Que le permitiera demostrar su fuerza militar Sin arriesgarse demasiado Mientras Bonaparte esperaba el momento adecuado para tomar el poder Puso sus ojos en nuevas victorias en el exótico oriente Eludió a la flota británica Y el 1 de julio de 1798 Desembarcó en Egipto con 35.000 soldados Francia seguía en guerra con Gran Bretaña Y Bonaparte esperaba cortar las rutas de comercio británicas con la India En 1798 Egipto seguía siendo una fuente de maravillas para los europeos Las tiendas abarrotadas de turcos y judíos Sirios y griegos Los minaretes Desde donde sonaba la llamada de una religión extraña Las esfinges con la nariz rota Enterradas hasta el cuello en la arena Bonaparte se encontró en un país de leyendas De mitos y con una gran historia Pero fue una locura por su parte Porque todos los cálculos militares de la época decían que era imposible que un ejército europeo conquistara Oriente Era completamente absurdo La expedición a Egipto fue probablemente la expedición más insensata de la historia de Francia Rápidamente Bonaparte conquistó Alejandría Y el 3 de julio lideró a sus soldados cruzando el desierto hacia el Cairo Hacia una batalla amenazadora Durante siglos los egipcios habían formado parte del imperio turco Gobernado por los violentos soldados del Oriente Medio Los mamelucos Con valentía, orgullo y crueldad los mamelucos esperaron sin temor al ejército francés Un príncipe mameluco les llamó Burros Les cortaré la cabeza, dijo, como a las sandías en los campos No temían a Napoleón Los mamelucos habían sido educados en los fieros principios de la valentía y la rivalidad El miedo no formaba parte de su cultura Tras una marcha de dos semanas por el desierto El ejército de Bonaparte divisó las pirámides Y diez mil mamelucos se lanzaron con sus caballos por la arena Soldados, dijo Bonaparte Desde lo alto de las pirámides Cuarenta siglos nos contemplan Los mamelucos cargaron Se dice que empezaron como relámpagos y llegaron como truenos Los mamelucos eran magníficos, espléndidos Sus caballos se levantaban, se erguían El propio Napoleón reconoció su valentía Los hombres de Napoleón permanecieron en formación Y aguantaron el fuego hasta que los mamelucos se acercaron a 50 pasos de sus filas Los mamelucos se prepararon para luchar con caballos y sables Armas de la Edad Media Fue un encuentro entre la Europa del futuro y el Egipto del pasado Napoleón organizó su ejército en cinco gigantescos círculos Había hombres de rodillas y de pie disparando para que el fuego fuera continuo Los mamelucos se lanzaron contra los círculos y atacaron las posiciones francesas Los franceses perdieron a treinta hombres Los mamelucos probablemente a unos cinco o seis mil La batalla de las pirámides terminó en una hora Tres días después, Bonaparte entraba con su ejército en el Cairo Estaba lleno de sueños, dijo Me veía a mí mismo fundando una nueva religión Marchando hacia Asia, montado en un elefante con un turbante en la cabeza Y en mi mano, el nuevo Corán Pero los sueños imperiales de Bonaparte se hicieron rápidamente añicos El admirante inglés Nelson capturó a la flota francesa Anclada en la costa egipcia y la hizo pedazos Bonaparte y sus treinta y cinco mil soldados Quedaron atrapados en Egipto El único vínculo que le unía a Francia eran sus barcos Su flota de barcos de guerra No es difícil imaginar el desastre que fue para él Se vio obligado a quedarse en Egipto y vivir con los egipcios Encontrar alimento y agua E incluso encontrar munición para sus armas en Egipto Vivir en Egipto Mientras Bonaparte estaba aislado en Egipto Su mujer se compraba una nueva casa Una mansión a nueve kilómetros de París Llamada Malmesón Allí Josefina disfrutaba de cientos de hectáreas de jardines, bosques y campos Y la compañía de su amante Cuando un ayudante de campo se atrevió a decirle la verdad a Bonaparte El general quedó abatido Me he quitado el velo de los ojos Escribió a su hermano Estoy cansado de la grandeza Todos mis sentimientos se han secado Ya no me preocupa la gloria A los 29 años Estoy cansado de todo Furioso Tomó a la mujer de uno de sus oficiales como amante Sus amigos la llamaban la Cleopatra del general Aislado Bonaparte permanecía firme Instalado en un palacio del Cairo Se imaginaba a sí mismo como un potentado oriental Siguiendo los pasos de Alejandro Magno Llegó a Egipto a la cabeza de un ejército Y de repente se encontró a sí mismo a la cabeza de un país No era sólo una nación Se trataba de Egipto Egipto era un enigma para los europeos Bonaparte vio la oportunidad de ser el primero en desvelar sus misterios Junto a su ejército Se había llevado con él a un importante grupo de matemáticos Artistas, dibujantes de mapas e ingenieros Pensaron en crear un documento monumental Una descripción de Egipto En 24 volúmenes de textos y dibujos Estudiaron a los cocodrilos y a los ibis La música y las momias Inspeccionaron los templos y las tumbas Midieron las dimensiones de las esfinges Un científico descubrió una nueva especie de lirio de mar Otro pez desconocido del Nilo El descubrimiento más importante Fue una piedra negra con unas inscripciones en forma de puzle La piedra roseta Sería la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios Los monumentales volúmenes Que fueron publicados por los científicos Que acompañaron a Napoleón a Egipto Fundaron las bases del estudio de la egiptología de hoy en día Napoleón escribió Las verdaderas conquistas Las únicas que no dejan resentimiento Son aquellas que han sido conseguidas por la ignorancia En febrero de 1799 Bonaparte llevó a 13.000 soldados hacia Siria El sultán de Turquía había declarado la guerra a los infieles franceses Y Bonaparte hizo la ofensiva Después de una rápida victoria en Jafa Asaltó Acre Donde se vio obligado a sitiar la ciudad fortificada Fracaso tras fracaso Cobrándose las vidas de cientos de soldados franceses Cientos de ellos cayeron por una plaga bubónica Bonaparte abandonó el cerco Y se retiró a El Cairo con un ejército desanimado De hombres heridos y enfermos El ejército estaba terriblemente desmoralizado Empezaron a preguntarse ¿Qué hacían allí en Egipto? La república no estaba amenazada Sus colegas estaban muriendo por las plagas La disentería O en combate contra un decidido enemigo Pero Bonaparte se negó a admitir la extensión del desastre Voy a regresar a El Cairo con muchos prisioneros y estandartes Proclamó Arrasaré las murallas de Acre No quedará de pie ni una sola piedra La campaña egipcia Fue una auténtica pesadilla para los soldados Pero Bonaparte la alabó en su propaganda en Francia Los vendedores ambulantes Vendían grabados con palmeras Con pirámides Con un general cubierto de plumas Que animaba a sus tropas Y que masacraba a los mamelucos Todo esto habla por sí solo de su imaginación El 23 de agosto de 1799 Bonaparte inició en secreto el regreso a Francia Abandonando a más de 30.000 soldados Con poco más que un mensaje apologético Extraordinarias circunstancias Me han convencido para traspasar las líneas enemigas Y regresar a Europa Francia volvía a estar en guerra con Austria, Inglaterra y Rusia La guerra civil continuaba desgarrando al país El gobierno de París estaba desorganizado Ya existían rumores de un golpe inminente Bonaparte soñaba con rescatar a Francia Pero temía no haberse movido lo suficientemente rápido Todos estos grandes acontecimientos penden de un hilo Dijo a un ayudante de campo Creo en la suerte Pero el sabio no abandona lo que puede ayudarle en su destino El 9 de octubre de 1799 desembarcó en Francia Y se encontró aclamado por una multitud La campaña en Egipto Un desastre militar Había resultado un triunfo gracias a la propaganda ¿Qué se veía en los teatros? La campaña de Egipto La victoria de las pirámides Cuando él llegó se le consideró el hombre del momento Su ingenio consistió en llegar a Francia y decir Necesitáis un salvador Y aquí estoy yo Los franceses creyeron que Napoleón estaba destinado a realizar grandes cosas En todos los grabados de la época Se podían ver las dos fragatas que trajeron a Napoleón desde Egipto Y sobre la primera fragata Una estrella El propio Napoleón se convenció de que estaba destinado a hacer grandes cosas Se lo creyó de manera firme Casi de forma fantasiosa El 16 de octubre Bonaparte llegaba a París Primero quiso saldar cuentas con Josefina Con el incremento de su fama y poder La dinámica entre el soldado poco experimentado Y la sofisticada mujer de la sociedad Había cambiado Bonaparte estaba decidido a divorciarse de su mujer Regresó a casa Se encerró en su habitación Y se negó incluso a verla Nunca la perdonaré Decía Nunca Pero Josefina estaba decidida a hacerle volver con ella Subió las escaleras hasta su habitación Y le rogó que la dejara entrar Bonaparte se tapó los oídos No quería escucharla Ella aporreó la puerta y gritó Solo te he amado a ti Pero Bonaparte no dejaba de decir no Napoleón se vio obligado a oír a su mujer llorando Implorándole y jurando que no lo volvería a hacer Prometiéndole que nunca más volvería a ocurrir Rogándole que abriera la puerta Cuando amaneció Bonaparte se había enternecido El amanecer descubrió a la pareja abrazada Josefina nunca más volvió a tener un amante Y mientras Bonaparte insistía en que él la amaba más que nadie Mantuvo relaciones con otras mujeres Menos de una semana después de regresar a Francia Bonaparte vio que era el momento de actuar Deliberando solemnemente en el palacio de Luxemburgo El directorio estaba a punto de disolverse La deuda de los ocho años de guerra se incrementaba La evasión de divisas estaba incontrolada Los bandidos vagaban por las carreteras El gobierno parecía impotente Había proyectos para derrocarlo A medida que la crisis maduraba Bonaparte decidió encontrar una manera de hacerse con el poder Su momento, como él bien sabía, había llegado Se alió con uno de los conspiradores Un miembro del directorio Emmanuel Seyés Que necesitaba el apoyo del joven y famoso general El golpe del plan de Seyés era un golpe parlamentario Un golpe político Seyés estaba al cargo Y solo usaría la fuerza si algo salía mal Se suponía que el general Bonaparte solo tenía un papel de apoyo en este golpe Seyés mantuvo una actitud fantástica Se dio cuenta de que el general Bonaparte era absolutamente necesario para el éxito de la operación Pero rápidamente empezó a pensar que Bonaparte podía convertirse en el rabo que persigue al perro El 9 de noviembre de 1799 Bonaparte y Seyés pusieron en marcha su plan Una de las premisas más simples era que el parlamento se quitara de en medio Ellos votarían un gobierno provisional que empezara de nuevo con la redacción de una nueva constitución Esperaban no tener que sacar las bayonetas y que nadie resultara herido Para que el golpe tuviera un aire de legitimidad Bonaparte y Seyés Querían que los legisladores les votaran No querían compartir el poder Bonaparte contó con la ayuda de su hermano Lucien Que había sido elegido presidente de la Cámara Baja de la legislatura Como resultado de la popularidad de su hermano Pero Lucien se sentía impotente para convencer al Consejo de que disolviera el parlamento Se encontraron con una auténtica oposición La oposición insistía en que cada diputado renovara su juramento de lealtad a la constitución existente Cosa que hicieron Les llevó más de dos horas hacerlo Mientras tanto los conspiradores esperaban fuera Muy agitados y particularmente el general Bonaparte Que finalmente perdió la paciencia Y decidió que debía intervenir para acelerar el proceso Entró en la Cámara Legislativa Lo cual está completamente en contra de la ley El cuerpo legislativo tenía prohibida la entrada a cualquier figura militar Y lo que se encontró allí le enfurecía Los miembros de la asamblea vieron las bayonetas por el pasillo principal Y a Bonaparte Empezaron a gritar y llorar Y a pedir que le apresaran porque intentaba hacerse con el control del gobierno Su hermano Lucien dijo Esperad un momento Mi hermano no intenta hacerse con el control del gobierno Y ellos dijeron Queremos que le cojan Bonaparte no se dirigió en ningún momento a los parlamentarios Se sentía presionado por los granaderos que habían entrado con él Y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo Bonaparte había fallado El golpe parecía perdido Su oportunidad de conseguir el poder había terminado Cuando algunos de sus soldados empezaban a dudar de las intenciones de su general Su hermano Lucien tomó el control de la caótica situación Lucien vio que su hermano iba a perder su oportunidad Hizo que sonaran los tambores Sacó su espada Caminó hacia él Colocó la punta de su acero contra el pecho de Napoleón Y dijo Creedme soldados de Francia Si Napoleón aspirara a tomar el control del gobierno para ser dictador Yo le mataría con mi espada Los soldados asaltaron la asamblea Los legisladores acobardados huyeron Algunos saltaron sin ningún pudor por las ventanas A las dos de la mañana Un pequeño grupo del consejo se reunió con los conspiradores Y votó una ley para un nuevo gobierno provisional Con tres consejeros provisionales a la cabeza Bonaparte era uno de ellos El triunvirato era solo una fachada El golpe parlamentario se había convertido en un golpe militar Y el hombre fuerte ya no era Seyés Ahora era Bonaparte En las siguientes semanas Bonaparte se mostró más hábil que los otros consejeros Reescribió la constitución y le hicieron cabeza del estado con el título de primer cónsul Cuando empezaba el año 1800 Napoleón Bonaparte Con 30 años de edad Era el hombre más poderoso de Francia La revolución Dijo Bonaparte Ha terminado Y luego añadió Yo soy la revolución La revolución estaba a salvo Era el producto de la revolución Pero el caos y la incertidumbre de la revolución iban a terminar La gente debía volver a sus intereses privados El nuevo gobierno proporcionaría el orden, la estabilidad y la fuerza para que esto ocurriera La guerra había catapultado a Bonaparte al poder La misma guerra le ayudaría a asegurarlo Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y Austria Bonaparte concibió un atrevido plan para capturar a los austríacos por sorpresa En la primavera de 1800 Se llevó a sus soldados a los Alpes 40.000 artilleros Cruzaron los campos cubiertos de hielo y nieve Hacia el paso del Gran San Bernardo Desde el general cartaginés Aníbal No había habido un ejército que intentara una ofensiva tan descabellada Eran 3.200 metros de altura Usaban sus rifles para cavar la corteza de los pinos Y hacer una especie de canoa Así pudieron cruzar las montañas El 20 de mayo el propio Bonaparte cruzó los Alpes Jacques-Louis David plasmó la aventura en su heroico retrato de Napoleón Montado en un reluciente semental Pero lo cierto es que Bonaparte cruzó los Alpes montando una mula El general y su ejército tardaron 6 días en cruzar las montañas La mañana del 14 de junio Se enfrentó a los austríacos en Marengo A tan solo 70 kilómetros de Milán Al final del día hubo 6.000 bajas francesas Pero las pérdidas de los austríacos Entre muertos y heridos Se duplicaron Los franceses habían ganado Mi poder depende de mi gloria Dijo Bonaparte Y mi gloria Depende de mis victorias Al año siguiente El emperador de Austria ordenó un alto al fuego Y firmó un tratado con Francia Gran Bretaña le siguió un año después Por primera vez en 10 años Toda Europa estaba en paz Bonaparte había estado en el poder solo 6 meses Y la gente de Francia había vivido otros regímenes políticos Que solo habían durado un año Pensaron que el de Bonaparte tampoco duraría mucho Después de Marengo Las cosas cambiaron La gente al igual que la clase dominante Empezaron a pensar que Napoleón duraría Ahora Bonaparte intentaba consolidar su mandato A petición suya La constitución francesa fue corregida de nuevo Y a la edad de 33 años Bonaparte se convirtió en primer cónsul de por vida Con poderes cercanos a la dictadura Un rey en todos Menos en el nombre Cuanto más poder tenía Más quería Y fue escalando paso a paso Nunca de golpe Poco a poco Gradualmente Y siempre mirando hacia atrás Y diciendo Recordad que voy a proteger los logros de la revolución Estaréis a salvo conmigo De alguna manera Bonaparte resultaba tranquilizador Era una autoridad suprema Un líder carismático Su sistema de gobierno Era más tranquilizador para la época Que una democracia Cuando comenzó el siglo XIX Bonaparte quiso demostrar Que podía gobernar De la misma manera que batallaba Un recién nacido gobierno Le dijo a su secretario Debe deslumbrar y asombrar Construyó nuevos parques Puentes Y muelles a lo largo del Sena Canales Embalses Y carreteras Haría de París Como él mismo dijo La ciudad más bella Que haya existido nunca Y Francia El mejor país del mundo Haciendo una serie de reformas políticas Económicas y legales Creó los cimientos De una nueva Francia Era un hombre que actuaba A gran velocidad Francia iba a estar irreconocible En los siguientes dos años Cuando tomó el poder de Francia Ya tenía la idea De lo que debía ser Un país moderno Toda la sociedad francesa Se mantuvo bajo su mirada Instauró un fuerte gobierno centralizado Y una burocracia Estrechamente estructurada Organizó un nuevo sistema De colegios de secundaria Los liceos Estableció un banco central El Banco de Francia Lentamente la economía Revivió Y con ella la prosperidad Toda Europa Se hizo eco De sus hazañas Los grandes artistas Y pensadores De la época Goethe Hegel Byron Beethoven Vieron en Bonaparte La reencarnación De los ideales Y esperanzas De la revolución Hay que entender El prestigio de Bonaparte Como primer cónsul Era el equivalente En Europa De lo que para Estados Unidos Era Washington Supervisó la codificación De un nuevo sistema De leyes Que aboliera Los privilegios feudales Y estableciera La igualdad De todos los hombres Ante la ley El código civil De Bonaparte Ha permanecido Como base Del derecho francés Hasta nuestros días Los derechos Y obligaciones De los ciudadanos Fue un invento De la revolución Pero no fue codificado En ningún texto Era necesario Que esos derechos Y obligaciones Se convirtieran En la base De un gran sistema legal Para que la sociedad Funcionara de manera efectiva En 1801 Bonaparte Firmó un acuerdo Con el Papa El Concordato Haciendo del catolicismo La religión dominante Pero no exclusiva De Francia No hacía uso personal De la religión Pero la entendía Como un valor político Si gobernara Un país de judíos Decía Restauraría El templo de Salomón La religión Es un material Excelente Para mantener A la gente callada Bonaparte Gobernó Con mano firme Para recompensar A los hombres Por sus logros Creó una marca De estima La legión De honor Mi lema Siempre ha sido Decía Una carrera abierta A todos los talentos Sin distinciones De nacimiento Creía en la igualdad Un hombre Debía tener La oportunidad De ascender Sobre la base De sus aptitudes Tal y como Él había hecho Pero no tenía paciencia Con los que demandaban Libertad Gobernó Con mano de hierro Aplastando A todo aquel Que se atreviera A hablar en su contra Convirtiendo En una farsa El parlamento Y las libres elecciones Napoleón creía En un gobierno Para la gente Pero no por la gente Llevó a Francia A lo que probablemente Demandaba en aquella época Que era una monarquía Amistosa Una monarquía Benevolente O al menos Que diera la apariencia De serlo La Francia de Napoleón Era un estado policial Con Joseph Fouché A la cabeza De la policía secreta Fouché tenía Según se decía Un corazón tan duro Como el diamante Un estómago de acero Y unos ojos Incapaces de llorar Fouché Cumplió las órdenes De Napoleón Cerró teatros Y periódicos Y mantuvo Una vasta red De espías Si se iba a un salón Había espías Si se iba a un burdel Había espías Al igual que en todos Los restaurantes En todas partes Había espías De la policía Todo el mundo Podía oír Lo que se decía Era imposible Expresarse A no ser que Napoleón Lo quisiera La prensa Estaba bajo su yugo Controlaba la prensa En 1799 Había unos 60 O 70 Periódicos En París Y solo 4 En 1814 He aprendido De la libertad Decía Bonaparte Pero la dejo De lado Cuando se interpone En mi camino Mientras Bonaparte Gobernaba Francia Josefina Asumía con orgullo Su papel de primera dama Pero prefería La tranquila reclusión En la Malmesón A los magníficos Palacios franceses En deferencia A su mujer Bonaparte Hizo que la Malmesón Se convirtiera En sede Del parlamento En verano Trabajaba Siete días A la semana A menudo 18 horas al día Mes tras mes Pero si había Algún sitio En el que relajarse Ese era En la Malmesón Con Josefina Era el paraíso De paz De Napoleón Donde siempre Podía encontrar Tranquilidad Y silencio Y Josefina Siempre estaba allí Preparada Para servirle Era amable Y gentil Con él Lo cual era Muy importante Para Napoleón Era lo contrario A él En 1803 Francia Seguía en paz Y Bonaparte Era su dueño Absoluto Cuando miraba Sus fronteras El único país Al que podía temer Era a Gran Bretaña Gran Bretaña Con la mejor Marina del mundo Inmensamente rica Francia Francia e Inglaterra Habían firmado Un tratado de paz Pero nadie esperaba Que durara mucho tiempo Incluso antes De que se firmara El tratado Un observador Dijo Paz En una semana Guerra En un mes Inglaterra Siempre Inglaterra Siempre había habido Un profundo antagonismo Entre el mar Y la tierra Entre la fuerza Del continente Representada por Napoleón Y la fuerza Del mar Y el comercio Internacional Representada por Inglaterra Era inevitable Que surgiera Una guerra Entre ambos Países El tratado No fue tal Fue una tregua Seguía habiendo Dos grandes potencias Con desigualdades Entre ellas Luchando por la influencia Por la supremacía Pero en aquel momento Habían llegado A un punto muerto El 18 de mayo De 1803 Cuando Gran Bretaña Declaró la guerra A Francia Pocos fueron Los sorprendidos Los dos ejércitos Se vigilaban A través del canal De la mancha Ninguno quería Arriesgarse A una batalla Francia Cautelosa Ante la marina Británica Y Gran Bretaña Temerosa De enviar soldados A luchar Al continente Pero mientras Bonaparte Esperaba Y disponía Sus tropas Su confianza En sí mismo Y en su estrella Permanecían Inamovibles Sus victorias Ya habían conseguido Que Francia Fuera más grande Que nunca Era el hombre Más temido De Europa Y su autoridad Seguía sin ser Cuestionada Con 34 años De edad Era tan poderoso Como cualquiera De los borbones Que le habían precedido Todo lo que le faltaba Era una corona Y decidió Que quería una Él deseaba ser rey Pensaba que por haber conseguido Tantas proezas Francia debía de ser considerada Como un imperio Con Napoleón Bonaparte Como emperador Esto le pondría Al mismo nivel Que otros grandes monarcas europeos No sería un advenedizo Estaría a su mismo nivel Como primer consejero Parecía tener todo el poder Que necesitaba Excepto por una cosa importante Quería que su régimen durara Si moría Todo lo que había conseguido Moriría con él Para crear un imperio Quería estar seguro De que lo que había hecho Perduraría Era una manera de decir Que los cambios Ocurridos con la revolución Tenían que ser irreversibles Son irreversibles El 2 de diciembre de 1804 La procesión imperial Se abría paso hacia París Una proclamación del senado Y el voto de la gente Ambos amañados Por el propio Bonaparte Le habían proporcionado Lo que quería Estaba a punto De convertirse En emperador En cuanto un hombre Se hace rey Se aparta del resto De los hombres Decía Bonaparte Siempre he creído Que la idea De Alejandro Magno De aparentar Descender de un dios Estaba inspirada En el instinto De la auténtica política A pesar del frío Medio millón De entusiasmados Espectadores Se alinearon En las calles El propio Bonaparte Había planeado Meticulosamente Cada detalle La gran catedral Adornada con banderines Y tapices Y decorada Como un templo romano Parecía más un teatro Que una iglesia Pero Bonaparte Quería que su ascenso Brillara Con una aura Religiosa El papa Había venido Desde Italia Para santificar El acontecimiento Tuvo el ingenio De conseguir Que el papa Fuera a París Lo que le daba Un aire sagrado Era Dios El que confirmaba Que los cambios Que habían ocurrido Durante la revolución Quedaban establecidos Para siempre Lentamente Bonaparte y Josefina Recorrieron el camino Hacia los dos tronos Que les aguardaban Su manto De 40 kilos Adornado con joyas Y piedras preciosas Era transportado Por sus hermanos Parecía Tal y como dijo Un espectador Un césar En una moneda romana Algo más de 10 años antes Los franceses Habían decapitado al rey Ahora Iban a coronar A un emperador Nacido en medio De la gran marea De la revolución francesa Y las guerras Que siguieron A esta contienda Bonaparte había cambiado Su ingenio como general Y como hombre de estado Por el dominio de Francia Pronto Volvería a la conquista De Europa Ya estaba planeando La invasión de Gran Bretaña Para hacerse dueño De la única nación Que se atrevía A retarle Bonaparte Alzó la corona imperial Con seguridad Y la colocó Sobre su cabeza Entonces se dirigió Hacia Josefina Y la coronó Su emperatriz Soy el instrumento De la providencia Dijo Napoleón Ella me utilizará Mientras yo cumpla Sus designios Después Me romperá Como a un cristal Silencio Gracias por ver el video.